Muchísimas gracias. Artesanos de la Cañada en resistencia, dice este lema pintado en esta bandera muy artesanal por artesanos de la Cañada. Los artesanos están reclamando, denunciando acoso y persecución por las distintas reparticiones municipales que realizan los controles, sobre todo obviamente los fines de semana. Le hemos invitado a Andrea Grecina y a Mariana Torres, que son voceras de este grupo de artesanos que están allí en la Cañada. Ahora, bueno, Andrea, ¿por qué se sienten o por qué van a denunciar persecución por parte de las distintas organizaciones que controlan, las entidades que controlan por parte de la municipalidad? La municipalidad de Córdoba está yendo a la feria que está en el polo artesanal que queda en el Paseo de las Artes y nos requisan la mercadería y persiguen a los artesanos que conformamos una organización, que es la feria de la Cañada. La feria de la Cañada no está legitimada por la municipalidad, pero es una organización que tiene casi dos años de existencia en ese sector. Se extiende desde La Prida hasta Chaval Rodríguez. Nosotros tenemos presentado un proyecto de feria en la municipalidad, en la Secretaría de Cultura. Se lo hemos presentado a Pancho Marquiaro y a Marcela Santanera y ellos desconocen nuestra organización y nuestra extensión. Nosotros tenemos, hacia el final, sobre Chaval Rodríguez, todo un proyecto que contempla espectáculos y además cinco puestos para organizaciones sociales que pueden difundir su actividad y otros cinco puestos más para publicaciones independientes, fanzines, que son toda la parte literaria o de revistas que se realizan acá en Córdoba y que no tienen otra forma de exposición en otra feria. Nosotros somos la única feria que lo contempla en esa zona. Y justamente los municipales lo que hacen es perseguirnos, acosarnos y literalmente no quieren permitir que nosotros sigamos armando nuestra feria en ese lugar. Bien, o sea, desde la municipalidad no hay una solución de reubicarlos o de respetarlos o de reconocerlos por parte de ellos. Este es un tema muy claro en esto. Nosotros ya estamos ubicados. La Feria La Cañada existe hace un año y medio, ¿sabes? Entonces, eso es real, no es algo que nos tienen que poner en otro lugar. No estamos pidiendo eso. Simplemente estamos pidiendo que se respete nuestro trabajo, que lo venimos haciendo solos. Somos 120 artesanos puestos fijos. Somos 120 familias. 120 familias, muchos niños, se crían ahí, más 40 visitantes que vienen a pedirnos espacio a nuestra feria. Nosotros no queremos reubicación, queremos respeto para la calidad de nuestro trabajo y de la forma en la que nuestra organización está funcionando. ¿Las requisas se las realizan por parte del control integral todos los fines de semana? Claro, están yendo bajo el lema de que, bueno, no se puede vender comida, ¿verdad? A la gente sobre todo que está vendiendo, y nos venden más a los artesanos, nos llevan la comida. Y pasa esto, ven a una artesana que tiene cajas y directamente vienen y le dicen, a ver qué tenés ahí. Entonces, estamos denunciando, ¿sí? No puede pasar eso. Es una falta de respeto y nosotros no le estamos faltando el respeto a nadie. Estamos trabajando dignamente, exponiendo y vendiendo nuestro trabajo. Bueno, muy bien, ahí está el reclamo de los chicos. De los 140 artesanos, 140 familias que, bueno, exigen que por lo menos nos escuchen y cuál es la propuesta que ellos tienen para presentar. Gracias, Carolina. Teléfono para Marquearo.